Muy buenas a todos, estamos en Beyond Blue Y esto que es, este juego de que trata Esto, 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 que es lo que hace Esto que es lo que hace, bueno pues estamos en un juego En el cual, bueno Somos como veis ahí, un submarinista En el cual vamos a recorrer los océanos Los mares, todo el universo Marino, encontrando y ayudando a muchas especies De animales, en el cual es un juego Que, tranquilo Relajado, en el cual se trata Más de exploración y Ayuda a animales, y es Investigación, rollo Documental, para que os hagáis una idea Así que bueno, yo lo andaré jugando Lo iré mirando, e iréis viendo las partes Pues más entretenidas, tiene su lore, tiene su Historia, y está basada en una película Que no me acuerdo exactamente como se llama Ahora mismo, se me ha ido de la cabeza, hace un rato Ya lo había recordado, pero se me ha vuelto a ir de la cabeza Eh... No me acuerdo, no me acuerdo, creo que ahora De hecho creo que ahora viene, vamos a empezar nueva partida, no me enrollo más Y creo que Ahora viene Juego en inglés, con O sea, voces en inglés, todo en castellano De Blue Planet Vale, vale, inspirada en Blue Planet 2, vale Que es una especie de documental acuático en el cual iban siguiendo No me ha vuelto a ser así we dove so often the memories all run together por mi la ballena loco when I wish I could stay down forever los sonidetes ahi de los animalillos parece que estan repiqueando por ahi el fondo marino es super misterioso a mi me mola mucho el tema del fondo marino la verdad es una cosa espectacular no el eterno escondido el eterno secreto que habrá en las profundidades del mar que se esconderá abajo abajo del todo día uno atolón sumergido pacífico occidental es maravilloso volver a bucear estoy deseando encontrar a la familia de cachalotas y comprobar que tal esta nuestra futura madre tambien tengo ganas de probar la nueva tecnología de André teniendo en cuenta lo mal que estan las cosas hace unos años en esta región cian x espera que espera una audiencia enorme en nuestra primera transmision en directo sin presiones eh preparada para la inversión basicamente es como grabar un documental acuatico vale es algo relajado pero que bueno no deja de estar lleno de misterio y demas voy a aprovechar y me voy a poner por aqui ok uuuh tiburones me encantan los tiburones i love the shark uuuh una mantita madre mia que seguimos al lado de tiburones i'm in and okay espera mía que tengo uuuh tengo el bullpen ahí con que tiene los cacos quitados nice un poco itchy pero he tenido worse ¿como estas respirando? respirando easy este rebreather es amazing se siente como que estoy perdiendo genuino compliment uuuh dame unos minutos i want it to be amazing and i'm still getting used to this AR visor el shift es como una especie de bueno o sigue ahi si el shift es como madre mia niño pero te has visto esto me va con las remolas y todo que guapo vamonos soy una remola soy una remola y nado con ello hasta que se gire en medio de un bocado abril escane uuuh tenemos que escanear todas las especies perfecto perfecto ver entrada de video vale vale osea que uuuh tiburón ballena loco que esto abre la boca y no se engulle como si no hubiese un mañana eh madre mia la mantarraya perfecto uuuh que sigue hay tanto por descubrir y los pececillos puedo si tambien pez ángel real ok como sea el pez ángel real bueno esto tiene un modo historia asi que vamos a ir continuiéndolo y demas madre mia chaval había un par de tiburones me hubiese encantado ir a por ellos pero bueno a ver hay una baliza vayamos a por la baliza bueno es aun muy early vas a estar ok con el live stream hmm me voy a dejarte hacer la mayor parte de la hablando una vez que llegues a la baliza puedes triangulizar el sonido de cualquier animal clever gracias vale osea que cuando lleguemos a la baliza podemos triangulizar cualquier animal que haya por ahi y sonido es decir como un buscador un gps de animal eso es muy cerca puedes usar la baliza para controlar a la baliza de allí ok me refrejame en los controles mova el target en el círculo alrededor y si no se puede bajar menos dpi se esta como muy alto esto ojo vale este es el sonido del cachalote aqui tenemos desfines mulares por aqui por aqui que tenemos vale vale vamos en directo vale vamos en directo vamos en directo vale vamos en directo vale osea que ahora mismo estamos transmitiendo el documental en directo o grabandolo mas bien hablamos con nuestros compañeros esta es la primera zona me imagino que se nos desbloquea porque al ver esto por aqui pues todo esto el mar seguirá por todos lados bueno iremos viendo a ver como es la zona de grande de momento pues nos vamos a dirigir hacia los cachalotes que es todo de frente y luego tenemos aqui y aqui nosotros perfecto bueno yo creo que por un documental lo guapo es que entremos por aqui por la zona y demas ok un locho what ok eso parece ser una espereza creo que vi a este bull de la sub me wonder how far he traveled once we have a reliable idea on him mira que pedazo de bicho muchacho escanea los delfines si 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 pero esperate osea es que quiero meterme en su boca diras que haces loco quiero meterme en su boca osea si me meto en su boca me comerá no me deja no es demasiado chill mira que dientes loco bueno 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 mira como mira que ojito tiene espectacular espectacular mira que grande chaval osea bueno los desarrolladores de este juego estuvieron investigando y demas ya os enseñare mas cosillas sobre el juego ha dicho que los delfines primero no? pues vamos a los delfines primero y han estado investigando para que sea lo mas realista posible y demas y esta bastante guay ojo delfines no seas demasiado jealous folks solo porque estoy nadando con los delfines mi mamá siempre me aseguró que aunque son hermosas también pueden ser pranksters y hoy también muy ruido ¿puedes pasar a tu AI a través de todos esos sonidos? no uso este escaneo pero tengo un nuevo diseño de droga que debería ser mejor para isolar la fuente de los sonidos me falta ah mira por aqui el pez soldado tambien nos falta un delfinillo no creo que ande muy lejos ten esos tres ese que estaba ahi suelto oh y este y este ahi lo tenemos alfonsino esplendido bonito que guapo el me tiraria horas aqui tranquilamente mira la luz apagada tranquilamente con este musiquita relajante y yendo por el fondo marino bueno bueno esto por la noche con todo apagado super relajante me pasaria horas haciendo esto ufff como me mola ir por las grutillas aqui como si si fuese un pececillo mas que ganas tengo de que aparezcan los tiburones madre mia niño que ballenas ballenas jorobadas son solo delfines de antes son solo delfines de antes los delfines molares ok parece que tenemos nuestra primera ballena jorobada necesito otra mas espero que en tu siguiente dive puedas grabar tu son para comparar con los otros culpables en el área fun fact en addition a ser un ingeniero yendo Andrei es bastante el músico ¿estás escribiendo música? no por años dry spell si, es igual hey marae veo alertas en el sur si quieras ok vamos a ver que misterios este bui unloque vale y vamos a ir descubriendo cosas de los delfines de hecho ahora tenemos que lo submarino nos ponía por ahí y que que guapo como me gusta esto eh que relajante y ahora ahí dios imagínate pasar por un bicho de estos enorme osea te dan un infarto a la patata ojo que le metemos la cabeza adentro ya ves que locura bueno vamonos para acá para que esto tampoco sea excesivamente largo pero que 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 guapo eh que enorme me encanta me encanta a ver mas animalillos el submarino que tenemos que buscar ahora el submarino alarma de sensor alarma de sensor identificador de sensor delfines jóvenes familia de los cachalotes vale pues todo listo que es ese sonido que es ese sonido he roto algo he deploiado acoustic modems para transmitir de otros sensores para aquellos de ustedes que no tienen idea de lo que está hablando significa que usamos sonido para transmitir datos para transmitir datos para que podamos tener wifi en el océano impresionante que tipo de banda en el océano como el dial up fun alert parece que algunos jóvenes tienen un date de juego que hacemos con la rama esto es un trozo de coral no una rama oh jugamos con el delfine cuidao los alejes que es tan lejos no se va a lanzar tan lejos es que en el agua ojito lanzar algo de eso ah no lo ha dejado ahí lo pilla el otro bueno pues hemos jugado con los delfines asi como el que no quiere la cosa no? vale que mas cosas podemos hacer por aqui? estos estan investigados estancia real ok cuidado que el sonido es que suena demasiado cerca vale algo ha sonado demasiado cerca no sabemos que es oh oh que guapo delfines osea delfines tiburones como para confundirlos sabes? que tiburón es este? tiburón del arrecife no? tiranodono besus tiranodono besus de punta blanca oh que guapo chaval nada de tiburones cuidado porque yo no se hasta que punto nos pueden atacar o no eh? recoger el identificador vamos a recoger esto vale y que tenemos que poner eso no? un tiburón? oh un pulpaco wow octopus creo que fue en esa cava me gustaría ir en esa cava pues vamos a seguirlo vamos a ser real no hay manera que no estoy agregando por aquí para seguir a ese octopus oh que bueno definitivamente quieres practicar rescate de pesca a algún punto bueno, tal vez si si, si, si tenemos mucho cuidado no os preocupéis que guapo puedo, no puedo girar la cámara ahora vale pues sigamos por aquí mirad como nos ataca el pulpo que risa nos va a dar oh que esta aquí loco octopus vulgaris que guapo que guapo el pulpillo y si me acerco el me ataca o echa la tinta negra o algo nada no? y si, si, solo hay que ver solo hay que ver que guapo el pulpito un pulpito venga dale ahí por la cueva despacito sal ahí eso es con calma que ahora sabemos a donde los tiburones ojito con eso eh ahí estamos vale la baliza esta repleta de tiburones pero yo quiero acercarme a ellos dirás que loco que hace yo quiero acercarme a los tiburones osea uff que guapo yo no hago esto en la vida real vamos me da un infarto a la patata a mi hay que meter una jaula de esas y aun asi ojito eh las gran barracudas madre mia esto ojito eh estos peces son grandecillos soy una barracuda mira nado con ellas aparte de de espantarlas uff hacia abajo de la cueva uff que bueno vamos a metiéndonos en la cueva esto que es Beth Bayesta payaso que bueno vale que recoge el sensor ok recogemos el sensor ok vamos a ver que causa ese estrés Mirai por favor colecta biosamples de cualquier de los corales feliz de obligar para los que vean estos sensores nos ayudan a entender lo que lleva a la resiliencia en corales para que podamos ayudarlo a probarlo en otras especies vale que tengo que ir a ver que tengo que recoge muestras biologicas de coral y el coral se supone que es este por arriba esto que son a los afroncillos espléndidos y estos mismo no? si ah vale el coral es este perfecto vamos a poner vale muestras de coral una de tres me imagino que serán tres tipos de coral distinto ok vamos al de aquí abajo y el de que tenemos a la espalda vale son corales enfermos mariah sperm whales y ellos deben ser tu parte porque tengo un señal de ataque que definitivamente es nuestro empujando el punto de camino en mi camino espero que reconectar con la familia de sperm whale que he estado deteniendo por años vale llevamos años siguiendo a estos cachalotes estoy emocionada de ver a nuestra madre y vamos a ver a la futura mamá no? ves ballesta titán wow un giro de cámara rápida y parece que un tiburón ha pasado por al lado bueno hemos llegado a la familia de los cachalotes vale tengo que escanear los cinco cachalotes pues tenemos uno por aquí mira claramente tiene una divertida para estos criaturas ella ha caído silencio eso es vale déjame terminar los cachalotes y no podemos ver nuestra madre pregnanta me falta uno es este ahí estamos listo bien ¿todo bien? estoy ahora mira a ver vamos a ver como nace un cachalote Armani whale ha entregado todos digan hola a su hermosa una tona bebé chica ya ves una tonedada de cachalote loco shhh ella está medicina solo esperaba que todos pudieran estar aquí por... un segundo ah... increíble eso es el final de nuestro stream like share comment recuerda te necesitamos todos nosotros aquí pues lo ha dicho ella pues lo ha dicho ella dale un me gusta osea es que no hay más quiera tu madre sea un buen vecino aprende la experiencia de tu abuela todas estas cosas son las que ha aprendido estudiando a los cachalotes ok bueno amigos vale me he tenido que venir aquí porque ojito que tienes un reproductor de música bastante guapo en el cual el copyright va a saltar como si no hubiese un mañana así que a ver quiero volver aquí perfecto vale he quitado la música para poder despedir el juego porque es que ojito eh oh que guapo niño bueno estamos en nuestro pequeño submarino en el cual pues bueno desde aquí iremos viendo y reproduciendo más 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 cosas aprendiendo más cosas tengo un montón de cosas que toquetear pero todo esto lo quiero dejar para el próximo capítulo no creo que sean muy largos haré un pequeño resumen de todo lo que veamos seguiremos la historia y a su vez pues bueno está bastante guay la música que suena de propio juego en sí está guapísima está muy bien pero claro el tema del copyright está últimamente un poco a la que salta así que desgraciadamente no pondré poner la música pero os digo que está muy muy bien bueno espero que os haya gustado darle un like si es así suscribiros para más contenido y nos vemos en el próximo adiós chao chao